Mis queridos OUYITIS Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que se toman un momento de su día para escuchar lo que mucho tiempo he callado. Utilizo este medio de comunicación ya que me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio. Primero que nada le quiero agradecer a mis abogados del despacho OLEA OLEA por tomar mi caso y a todas las personas que me han apoyado en este doloroso proceso. Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Tenía ganas de sentarme frente a frente con él y su público para que me conocieran me vibraran y me oyeran hablar con y de la verdad. Además de ello, Gustavo Adolfo me prometió no editar de forma alguna la entrevista tal y como se lo había pedido. Durante la entrevista me solté y no pude callarme más. A él y a su producción no me queda nada más que agradecimiento por respetar y cuidar las formas. No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí. Es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está en la venta. Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida pero así fue. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos escondidos en la mente de uno otros más presentes pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas me he sentido muy sola y avergonzada. Es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad. La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas manipuladoras mentalmente inestables cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia. Abusos que nos marcan y cambian para siempre. Hoy vi viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y de su chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme. Después de muchas horas con psicólogos y peritos de un proceso de sanación que es largo veo mucho más claro. Incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia no venganza justicia porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia. Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado por cosas similares. Quiero que se haga justicia. Quiero que se desnormalice el abuso, que se desnormalice la negligencia, que se desnormalicen creencias como los trapitos sucios se lavan en casa. Contribuir con un granito de arena para que esto se desnormalice será mi legado. Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento. Actúen conforme a derecho con rectitud y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias y que la justicia sí existe. Gracias a todos por su apoyo. A nuestra querida Silvia Pinal diva del cine nacional de la época de oro ya le aplicaron ese dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos y por increíble que parezca así es pues su hijo Luis Enrique Guzmán propia madre saliera de su casa para él poder entrar y saquear la propiedad para desgracia de él salieron a la luz pública unos audios de su esposa Mayela Laguna donde cuenta con lujo de detalle cómo planearon el saqueo de la casa de su suegra Me acabo de enterar de unos cuadros que hay en casa de mi suegra que yo ni en cuenta es un cuadro que literal falta en un museo de no sé dónde que lo tiene ella en la casa de mi suegra hay como un sotanito y ahí adentro había una maleta que llevaba como y que por cierto les salió muy caro y que un amigo que era cerrajero les ayudó con los candados pues eran muy grandes y muy difíciles de quitar porque estamos planeando con un amigo en común que ahora vamos a comprar oro y plata y lo vamos a fundir ya compramos la fundidora ya tomamos nuestras clases de oro ya todo se compró un detector de metales nada más de oro y plata que costó caro cabe recordar que en una alberca disfrutando del sol estas fotos fueron tomadas en la casa de silvia pasquel pues ellas decidieron sacar a su mamá para que estuvieran con ella y este fue el momento idóneo para estos dos malagradecidos para entrar a la propiedad de silvia pinal se fue mi suegra el domingo con silvita ya sabes que la tienen ahí para exponer a la pobrecita de mi suegra y entramos a casa de doña silvia huicho Luis Enrique nuestro amigo y yo y nada sonaba y de repente comenzó a sonar tu 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 según se oye en los audios encontraron en la casa de su suegra piezas de colección cuadros cartas del reconocido pintor Diego Rivera pero lo que ellos buscaban era oro y plata por tal motivo prendieron el detector de metales y para sorpresa de ellos en el sótano de esa casa encontraron una maleta llena de oro según la lengua larga de su nuera que pesaba más de 10 kilos en oro macizo este lote de joyas eran de la diva del cine nacional por tal motivo el precio es incalculable en este audio se puede escuchar a la nuera de silvia pinal que dice que le gustó un anillito y un reloj cartier y que algunas piezas la verdad las devolvieron a la maleta pues eran de oro muy bajo ya de ahí agarró un anillo y me dio mi anillo de compromiso y le dije ay dame un anillito también me dio un reloj cartier que lo voy a vender ya investigué cuánto cuesta y está en 38 mil baros está hermosísimo lo ves y te enamora ese es de 18 kilates estuvimos como dos días enteros ahí en la casa checando todo con los líquidos con el imán y demás obvio dejamos joyitas porque hay muchas que no valen la pena así que muchas las regresamos y que las demás piezas de oro las iban a fundir pues se las iban a pagar mucho más caras fundidas que por pieza la esposa de Luis Enrique Guzmán afirma que se llevaron más de 5 kilos de oro de la casa de Silvia Pinal